Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Reymes 6 Si me escucha tan bien, esperemos que si Perfecto, amigo, captura todos los drones que veas Captura todo lo que veas Vale, estamos en el mapita de fronteras Estamos en el ranked y esta por la un poco más abajo, por favor Ahí lo tenemos Vale, voy a poner esto por aquí y esto por aquí Ahí está, un poquito así de... De engaño, vale, para ver el enemigo Vamos a poner otra más por aquí A ver si suena la trompeta, de hecho vamos a ponerla aquí a la izquierda Ellos no deberían mirar a la izquierda cuando... Cuando entran O sea, no deberían mirar como tal, esperemos que no Vale, y esta vamos a ponerla En esta ventana, no En esta de aquí Aunque claro, bueno, si vamos a esperar que vengan desde la izquierda No desde allí, vale, y vamos a poner una última Que va a ser justamente Ventanita Vale, para algún Rápido que quiera pasar, vale, vamos a ver El tema de sensibilidad como está Vale, el tema tecladito más de lo mismo Vamos a quedarnos todos aquí Vale, aquí el copa se ha hecho una... Una mega defensa, ¿no? Si me parece, perfecto Vale, tienen un glass Toma esta bomba Vale, vamos a aguantar un poquito Tienen un glass ¿Tenemos algo para hacer contra eso? No Vaya Aguantala, amigo Amigo, dale vida Así habremos dejado el que plante el tío Hemos tenido buena suerte Vale, ¿cómo estamos, amigo? Ahí está, bueno No, 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 no Vale, dale Vale, último, último contigo Siete balas Más que de sobra Vale, aguantamos Vale, el día que seas está aquí Se me ha hecho verlo aquí, vaya Vale, le voy a estar pensando que estoy... Bueno, no sé Uf, qué buen tiro Me ha pegado, ¿no? O sea, no me estaba ni mirando Qué rank... Qué esto tiene Qué pin 21 Guau, ¿en serio? Guau, vaya lagazo ¡Qué pena! Bueno, no pasa nada Buena primera ronda, amigos Está muy bien, igualmente Está muy bien Vamos con Capcom Va, iba a coger la frappe Y digo, no Vamos a coger mejor a... A nuestro amigo Capcom Qué pena, ha sido un total de... Uh, un 4 Que hubiera sido un Ace Uf, qué pena, tío Mire que estaba en una posición bastante atípica, eh La verdad, estaba en una posición bastante atípica Pero, tío, joder No sé si ha sido por ping Literalmente No me estaba ni mirando Empiezo a disparar Tocotocotoc Literalmente Me ha hecho un pequeño flick Un flick bastante... Bueno, a ver, bastante malo Sí, caramelo te ha matado Cierto, pero el flick ha sido bastante malo Porque la ha pegado Y ha empezado a disparar A todo lo que había Lástima que te hubiera una P de W Y te hubiera mucha cadencia Pero bueno Ah, qué rabia, ¿no? O sea, uf Qué rabia, tío ¿Verdad? Qué rabia Venga, bueno, no pasa nada Vamos al lío Nuevamente, mismo sitio Vamos a poner, creo que las mismas cámaras Y vamos a quedar nosotros aquí defendiendo Hemos tenido muy buena suerte Al matar al tío de la ventana, eh Porque si no ese tío Nos hubiera dado bastante... Bastante miedo He tenido que tirar dos granadas de impacto Para evitar que el que estaba plantando Pues eso Dejar justamente de plantar Y evitar que plantara Ya que con las granadas de impacto Tú les cancelas la animación A la gente que planta Y le cancelas la animación de planta No tenía que haber reforzado yo Tenía que reforzar ellos Vale, vamos a poner una aquí Vamos a poner otra por acá Vamos a poner una doble A ver, sacos Qué pena, eh Un 4 que es la primera Está igualmente muy bien Está muy bien realmente No pasa nada Vale Vamos a poner Una aquí Voy a poner dos Cuidado amigo No me matéis Vale Vale Vale, vamos a regresar a punto Vamos a quedarnos para aquí nosotros Vale Reforzaremos cero Hoy va Bueno, a ver No es que sean las mejores cámaras Pero bueno En el de allí, tío Voy a poner yo para acá justamente ¿Cómo está esto? Vale Ahora han reforzado A ver Ni una ni otra O sea, ni abierto Ni cerrado Pero bueno Vamos a ver si es un back Bien hecho, amigo Vale They're opening Some one Some one Vale Aguanto, vale Digo, voy a ver si puedo hacer un poco de impact Tire y explotar un poquito Igual A ver si este me cubre Puedo juntar aquí bien Vale Este me cubre traseras Puedo cubrir ya aquí Vale, aquí puedo ver todo Vale, un rappel ¿Puedo ir a un rappel? Está el fondo rappelando F*** Bien Puedo aprovechar la explosión Vamos a ver si es un back Vamos a ver si es un back Para pegarles Inside, guys En fin Make sure Tiene que estar metida a la derecha ¿Me que lo ves? ¿Y la cámara? Can't take off Me hubiera reventado Me hubiera, vamos Caramelado la plancha Mamá Madre mía que me muero Vale, buena rondita Buena rondita Vale, bien, bien Me ha gustado Me ha gustado Taller Y mismamente Más de lo mismo Otro Capkan, amigos Los Capkan O el Capkan como tal Para mi gusto Es el personaje Tanto el personaje perfecto Para cualquier partida Da exactamente igual Que me pase A qué posición estáis defendiendo Da igual exactamente El nivel que tengas de juego O sea A ver, obviamente Tienes que tener un poco de De conocimiento Para saber más o menos Por dónde puede entrar el enemigo Pero miradme a mí Por ejemplo Vale, he puesto todas las trampas En la primera ronda Orientadas hacia un sitio Han entrado justamente Por el contrario Bueno Vale Pero es normal Vale Por eso obviamente Los mapas se hacen así Si no sería tan fácil como Oye Van a entrar por aquí sí o sí ¿Qué hace? Pues toda defensa orientada para allá No, vale Vamos al lío Venga Vamos muchachote Vámonos Vale, me ha vuelto bien Bien, me ha vuelto bien Vale Ya, bueno Tienes en cuenta que llevo Pues eso Llevo un ratito jugando Y estoy algo más Algo más caliente Vale Vamos a cerrar nosotros Vale ¿Pero dónde puede entrar? Pues por aquí Por mucho sitio Vamos a poner una doble aquí Vamos a ver si hay nitrones Si puedo poner Esta la más abajo posible No puedo Me deja poner la más Esa la más abajo que puedo Vale Vamos a hacer la cosita No Cierra, cierra Gracias Me la ha quitado Me la ha quitado la gran parte Por acá Vale, voy a hacer eso Para que el tío literalmente Entre O sea, entre de primeras Vea eso No O sea, si os dais cuenta Lo que he hecho ha sido Que la trampa esté arriba Vamos a poner esta aquí En aduanas Los que vengan de pasaporte O aduanas Como queráis llamarlo Vale Acaban de entrar por aquí Por aquella Vale, vamos a quedar nosotros De momento en un punto Hoy va esta Hoy va esta pared Esta pared es importante Vale, me quedo Me quedo la pared Si vamos a quedar aquí Vale Tenemos a alguien ya afuera Si este tío viene Se esconderá en esa esquina Tendría ángulos Lo malo es que la ventana Me puede pegar hasta Wallbantoo Vale, me escuchas bien ¿Verdad? Buena Esa fue la trampa Lo que no sé Donde está el tío O sea, no sé Cuál es la trampa Se ha comido No sé si ha sido ventana Ahora sí Escuchad Ah, sí, justamente El de allí Qué bien, coño Bien Justamente el de aduanas El que hemos puesto O allí no llega a poner Se caga el diablo, eh Vamos a poner aquí ahora Bueno Vale, aguantamos un poquito Vale Esa aquí es la contra Como nuestra Ahora va a ponerla justo detrás Esa también ¿En serio? ¡No! No sabía que estaba poniéndolas ahí, tío Mamma mía No sabía que estaba poniéndolas ahí, tío Mamma Mamma Muy bien, amigo Muy bien Es el más guay del Paraguay ¡Qué pena, tío! Se ha ronda la nuestra por completo Es que puta pena, tío ¡Ay! Bueno No pasa nada Cosas que pasan Fíjate Mira que lo he predicho O sea Lo he dicho Digo, voy a poner una justo donde estoy Digo, venga, va Me tiro para adelante Y me meto en el punto tal y cual Digo, vale Ya no creo que meta más aquí Digo, me parece un poco absurdo Digo, vale Vuelvo a la posición donde estaba Así sigo Sigo campeando desde esa posición Desde la zona de duchas Que así tengo bastante control de todo ¿Qué ocurre? Pues nada El tío mendrugo Caray, me lo he puesto He matado ¡Oh, toma! Para que vuelva Igual que Igual que otro día Cuando hice el vídeo de Consigue Consigue este punto de gratis No sé, no sé cuánto Lo digo A ver, digo A ver Como traes gratis Gratis no hay nada en la vida ¿No? Porque No, es que No es gratis Tiene que tener el Amazon Prime Ya, bueno El Free Fire no Gratis Tiene que tener móvil Tiene que tener internet Claro No, es que No es gratis Tengo que tener un móvil Pensaba que podía jugar desde mi casa En una mente maravillosa Vale, Alberto Todo esto Van a hacer la misma defensa Que han hecho ellos antes Vale, tenemos todo realmente Vale Lo que puedo hacer es pegarle un granadazo Realmente digo Pero bueno Me ha quedado así mientras Puedo pegarle un zambombazo Y que le vegué en los dientes ¡BOOM! Vale, amarillo ¿What? Se ha confundido Yo creo que de armas Segundarias En vez de coger la La Pering Tiene la pistola A ver, que no es nada Mala la pistola De aquí mi compa Cuidado si te va a pegar Amigo Ay, me sale justo Desde ahí Joder Vaya Si soy ¿Cómo lo supiste? Nada, me la he tomado por el competo No sé que he hecho exactamente O sea, creo que en el momento Que he ido justo a subir Empecé a disparar Justo a salir Y nada Ha coincidido el momento De disparar yo Con el momento de romper él Este lo tiene Se puede darle Nada Tómale ¿Los caen inside? Tiene que haber aguantado Go, 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 go Ivana, go Send your right ¿Tiene sacadoras? No, Dios Que encima no tienen Ni buena configuración Que va, que va Pues esta partida Se nos va, eh Mama Esta partida se nos va Tío, vaya mala suerte Que he tenido Dios, te rindes No me voy a rendir ¿Quién es el que se rinde? ¿El que va a 0-2? No, este no puede ser Pues cualquiera de los otros Ay, no creo que sea El que va a 0-2 Porque es el que estaba jugando La verdad No lo he visto Quedarse quieto Y tal, pero bueno Bueno Venga, vamos Lleno más 0 No recargue eso, hombre Ah, la una bala ¡Pero corre! Uf, casi se la jugó la recarga, eh De hecho se la ha jugado Porque ha sacado pistola Bueno, porque ha sacado pistola No, porque le ha pegado Un tiro al otro El otro se ha acojonado Y se ha metido para dentro Pero bueno Es lo que pasa con el sistema actual Me gusta personalmente, eh Mucho Ahí aunque esté el tío de pino Lo ves, ¿no, gente? O sea, aunque haya un tío de pino ¿Quién es este? Este es el del otro equipo, ¿no? Ah, no, es el del otro Esos Son francés Bueno, pues Pues aquí andamos La verdad Hasta que mi compa A ver, no lo hace No lo está haciendo mal Pero tiene que darse vida Vale, ¿sabes dónde está la... No sé si era mi Lucy esa Bueno, ¿sabes dónde está la mi Lucy? Lo que tiene que hacer Es comerse al otro Perfecto Tío, ¿qué está...? Ah, este no ha servido a mi Lucy Ah, este era la zorra Justamente iba a decir Digo, tío, ¿qué está pasando Con las de Sink? Es decir, que tú veas una cosa Porque digo, hostia, digo Vaya Flick le ha pegado a mi Lucy No, no, no Vale, vale Bien hecho igualmente, amigos Bien hecho igualmente Está bien Ay, qué pena, tío, qué pena Os lo he dicho Lo ha hecho bastante bien el tío, eh No sabe la posición del otro Sí que sabe la posición de mi Lucy Ha ido Ha hecho bastante bien En aguantar un poquito ahí Pujero y justo apareció a mi Lucy Y cuando la iba a matar Justo aparece la zorra Bueno Mala suerte, la verdad Mala suerte Entiendo que habría alguna cámara Que me imagino que sí Que habría alguna cámara Y que la habría detectado Por eso justamente este asalito A piquear a esa posición Pero bueno ¡Édete! Bueno, igualmente, gente Me está gustando bastante la partida, eh Me está gustando bastante Esa primera ronda Un poco ahí sabor a ver dulce La verdad Y se va Este yo creo que era el que ha... O este no es Este era el que antes Al cabo todo De rendirse A saber, tío A saber Pero todos los nombres no son reales Obviamente, ¿vale? Son el tema... Bueno, son del modo Simmer, ¿vale? Pero bueno, gente ¡Vamos allá, amigos! ¡Vamos allá! Están aquí abajo En talleres... De momento no está cerrando A ver, ¿están en talleres O están en aduanas cajeros? ¿Esos aduanas cajeros? Sí, aduanas cajeros Vale Ok, no voy a rendirme ¿Qué es el que se quiere rendir, tío? Bueno, pues tiene que ser... ¿No me vas a subir ahí? No No, no, no tiene hitbox Eh... Pues tiene que ser O este Bueno, que... Puede ser también otro que tenga... O sea, puede ser perfectamente este Que queda aquí Y dice Pero te digo, qué rabia La gente que quiere rendirse, tío No es una partida Del estilo Del LOL ¿Vale? Porque en el LOL A medida que va jugando Y el equipo se va Feriando Se va engordando Digamos que se va poniendo Mucho más fuerte Es muy complicado remontar Pero aquí, tío Aquí no existe nada de eso Todos empiezan por igual En cada ronda Entonces no sé Por qué ese afán Escuchad Por qué ese afán De querer rendirse todo el rato ¿Sabes? Vale, ya metí yo aquí arriba Y voy a empezar a abrir un poquito De hecho, se necesitaría Que mi compa me ayudase un poquito ¿De dónde ha sido eso, tío? Joder, la ventana Y el jackal en lugar de ayudarme Se ha pirado, tío Efectivamente, tío Se ha pirado Normal Yo creo que ese Personalmente Yo creo que ese El jackal el que quiere pirarse, tío Mira que he dicho Digo, vale Quiero dronear aquí Pero necesito que alguien esté conmigo Venga, voy a pirar al jackal ¿Qué hace el jackal? Coge y se pira El pedazo de imbécil Cuando me ve O sea, porque se ha visto en la killcam Como me he tirado el C4 En vez de coger y ayudarme A romper el C4 o lo que sea Ha corrido Nunca ha corrido el puto C4, tío Eso es de puto De puto Lo vuelo De putos cobres, tío Lo digo, eh De los C4 jamás A ver, jamás se corren A no ser Lo tiene delante De los C4 jamás se corren A no ser que no tengas palas Y no tengas con qué pararlo Entonces la última esperanza Es directamente correr Hasta entonces Nada Muertísimo Pues nada GG, we play Bueno, pues Pues así es la vida Lo he visto Así es la vida, tío Hemos intentado Joder, es que hemos jugado Menos tres rondas Hemos jugado cinco rondas De las cuales En una nos han hecho Ese spawn kill Bastante Bastante tal En la otra Nos hemos comido El C4 que ha sido esta Y no recuerdo De la otra ¿Por qué no utiliza La otra? Está bugueado No, ¿por qué no utiliza La habilidad? Este tío es tonto ¿Qué le pasa? ¿Por qué no utiliza La otra? Esto es rango de diamante Gente O sea, no es coña Ahora Ahora lo pone Nada más que me parió Es de los típicos Que se ponen Sí, entiendo que sí Bueno Amigos Hasta aquí el videito Del día Ha sido Bueno, el videito del día O no Igual le ha dit dos vídeos Depende de cómo haya sido la cosa Mira este que tiene Uy Antes tenían Echo Puede ser que Echo Hubiera sido el que ha matado A los demás Pero bueno Amigos Un placer En un nuevo siguiente vídeo Con más y mejor Por supuesto Like arriba Y suscripción Bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes